KAL No he dicho eso No te pido que digas nada Está todo bien, Sir De verdad Ten cuidado, KAL Solo eso No te pido que digas No te pido que digas Excelente Ah, has encontrado algo Mirad ahí Todos los Jedi son tantas No te pido que digas Debo esforzarme más Has sellado tu destino Recuerda mi advertencia En las ruinas Solo hay muerte y locura Mirad ahí arriba No te pido que digas No me creo que estemos vivos Sí que sabes cómo divertirte Sí que sabes cómo divertirte No me veo No vas a pasar de aquí. ¡Apártate! No. Él tenía razón sobre ti. ¿Quién? ¿Qué? Los jedis sois ladrones, mentirosos, egoístas y solo traéis muerte. ¡Apártate! Si vuelves a atacarme, acabaré contigo. No, yo no haré nada. Pero mis hermanas asesinadas... ¡Ellas tendrán su venganza! ¿Has encontrado algo? Buen trabajo, B.D. Más no muertos. ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Apártate! ¡Pagarás por su muerte! ¿Cómo nos sigue esa hermana de la noche? Sir las llamó portadoras de la fuerza, pero nunca vi a nadie usarla así. Mejor andarse con ojo. ¿Lo que tiene son ojos? ¿Sabes qué era esa criatura voladora? No quiero descubrirlo. ¿Cuántas rentadoras has visto hoy? Deberíamos ponernos a cubierto. ¡Gol! 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 Vamos a echar un vistazo. ¿Runas de hermanos de la noche? ¿Hay una aldea cerca? ¡Gracias! ¡Deja de bailar! Este combate es mío. ¡Un intruso! ¡Gracias! Hubo una persecución. ¿No sabes esquivar? No, no. ¡Corro, hermanos! ¡Vas a morir! ¡Suscríbete! 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 ¡Lánzame un estimulante! ¡Suscríbete! 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 Sacrificios para dar ejemplo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí vivirán los hermanos de la noche ¿Por ahí? No, a menos que no haya alternativa Bueno, ¿qué remedio? ¡Es el forastero! ¡Ha bajado el puente! ¡Adelante, hermano! ¿Por la puerta? ¿Por la puerta? ¡Suscríbete! 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 Cuánto miedo y dolor ¿Quién sobreviviría aquí? A ver A Gris le espantarían estas enredaderas, pero... ¿Es Gris? A Gris le espantarían estas enredaderas, pero... Otro de esos bichos Esto era una arena Los hermanos de la noche solo respetan el poder ¡Gracias! 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 Con lo de las semillas espero que se refiera a las de Dazomir ¡Gracias! 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 ¡Oh, guay! Así es como lo haces. Eh, bebé, echa un vistazo. Sí, vamos a echar un vistazo. ¡Suscríbete al canal! La nave se estrelló. Estaban huyendo de algo. ¡Gracias! 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 ¡Aquí solo te aguarda la muerte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Espera! Puede ser peligroso. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Beden! ¡Aquí! ¡Un estimulante! ¡Vamos! Creo que se ha ido. ¡Vamos! ¡Vamos! Los hermanos de la noche más fuertes se enfrentaban a un rito de paso en la guarida de esta criatura. ¡Vamos! ¡Aganchate colega! ¡Que no te ves! ¡Gracias! 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 ¡Allá vamos otra vez! ¡No, no, no, no! ¿Qué haces? ¡Gracias! 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 ¡Prepárate, PD! ¡Ahora! No sé cómo vamos a bajar de aquí ¡Mira qué altura! ¡Ahora! ¡Otra vez! ¡No dale! ¡Yo confío en ti! ¡Aaah! 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 ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Yo también! ¡Ojalá pudiera decir lo mismo de esta criatura! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aaaah! ¡Aah ¡Ah! ¡Aah! ¡Vamos! ¡No puedes esconder tu debilidad! ¡Acercaos! ¡Vamos! ¡Hermanos! ¡Socorredme! ¡Está huyendo! ¡No puedes ganar, forastero! ¡No puedes ganar! ¡Se está temblando de miedo! ¿Todos los Jedi son tan débiles? ¡Vamos, hermanos! ¡No! ¡Apuntad bien, hermanos! ¡Hermanos! ¡Los vengaré a todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí! 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 Ese puente lleva a la aldea. No esperaban que volviésemos. Tiene que haber una forma más sigilosa. Sinceramente, no imaginaba encontrarme esto cuando bajé el puente. Solo quería ver qué pasaba, como tú con la cortadora de Kashyyyk. Sí, adentro. A ver qué has encontrado. Hemos sacrificado demasiados. Es muy peligroso. Deberíamos matarlo. No. Llevémoslo ante las manos, Viscus. Si no miras qué hay, no te quedas a gusto. ¿Qué tienes ahí? No. Yeah, sí. Sí. No! No! No te quedaste. No te quedaste, no... No sé, es noGA. Gracias por ver el video.